¿De 8 platos? Otro migra gente como el nuestro Pero ese es 8 platos 8 platos ¿Cómo lo ven? ¿Está gastado? ¿Los platos? ¿Los platos nuevos? Es viejo Adivinen quién está listo Los gatos no se alejan de mi vida Y gente El pollo está listo Miren la presión Ahora sí ¿Está regulado? 30km Que linda la presión de aceite gente Al fin Que linda la presión de aceite Creo que sí La batería no está cargando nada Le cuenta vuelta Se me murió No No A veces pasa eso Lo dejan en el taller Se te arreglan algunas cosas Pero otra muere Muy bien El próximo taller Va a ser taller eléctrico Va a marchar ahí Bueno Ya estamos en el campo Ya está la bestia Y acá Ya tenía este cubre cárter Hace un rato Y bueno Se me ocurrió ponerlo Estaba acá medio Medio quebrado Medio doblado Ya lo estuve limpiando un poco Ahora le echo un chorro de agua Y lo voy a amortillar ahí O acomodarlo un poco Después de presentarlo Ya en el tuyo Otra cosa que estuve pendiente Toda la vida con este auto Ponerle Los Los dos faros Marshall Del Grand Prix Así que bueno Puse este Pero para poner este Voy a tener que sacar la parrilla Así que ya aflojé Los tornillos estos Acá arriba Este Este Y este Y la saco Ay mi chiquito No tiene diente Saqué la parrilla Y el borde ese crumado Para que salga Ahora le pongo los faros Y lo vuelvo a armar Pobrecito Ahora si eh A ver que si no hagas Yo no sé que está haciendo vos acá Pero vos no partice Desde acá Ahora si quedó más lindo La verdad que le queda precioso Es un detalle hermoso Saqué la parrilla al pedo No era así Termine optando por sacar el radiador entero Y ahí llego A ajustarle Acá este Acá Y lo mismo al otro lado Meto la mano hasta allá Con la francesa y llego Ahora lo voy a poner al radiador Y a paso O sea de todos modos Le tenía que sacar el agua Porque al mecánico le he puesto agua normal Y ahora le pongo Agua destilada con un chorrito de Anticongelante Y va a quedar Ahí está el radiador Ahora le tiro la magia Ahí está Tiene que andar esto eh Le va a hacer un chorrito nomás Un litro Tiene ocho y medio ahí Le echo hasta acá Y después el resto sigue Agua destilada Tampoco vamos a tirar manteca al techo Se quedó con líquido Tapamos Ponemos marcha Y nos aseguramos de que Las mangueras Las mangueras se han agarrado bien A ver loco Ahí va Pero che Ahí está Esperemos que no tenga pérdida Porque ahí el mecánico anterior Le había puesto Fastigo a las mangueras Un peligro De que me ponga a renegar ahí Con pérdida A ver Uy la llave me quedó en el baúl Un alambre Nunca se sabe cuando lo va a poder necesitar Un saludo A ver Bueno, parece que no Bueno, al final probé el chapón este Fue el último que hice Y como estoy viendo Es bastante ancho Y el yello bastante fino Así que seguramente De ponerlo con esa anchura Me tocaría ahí en la suspensión En algún movimiento Me choca Así que Y también bastante largo Igualmente, me falta un montón Verlo, recién lo vi Fue un primer vistazo Pero va a haber que hacer algunas modificaciones Este lo vamos a bajar Y ahora nos vamos a comer Bueno, la llave, bueno, la voy a juntar ¿Qué era lo que tenía entonces el Peugeot? Estos motores ya en una válvula En el portafiltro Los que saben van a entender Y esa válvula como que regula la presión de aceite Y esa válvula no estaba No estaba o estaba rota Y entonces toda la presión se iba a la miércoles por ahí Entonces se cambió y chau Capaz ni siquiera hacía falta cambiar la goma entera Pero igualmente el mecánico no dijo que estaba gastada Así que bueno Lo importante es que voy andando Y está a pasar el kilómetro Ahí ya comimos Sin siesta nomás Nos vamos derecho al monte A la uranoma Acá se me cayó esto Acá ya tenemos Equipo cargado Y nos vamos A darle Duro y parejo ¿Aguantó? No, yo lo sigo Dale Vamos marchando Con el Johnson Pensamos que iba a tener una goma floja Pero aguantó No, yo lo sigo ¿Se acabó abierta? Sí, déjale da Empezó a verdear la avena Ya andamos medio preocupados Que no se desarrollaba Pero ahí con la lluvia y el solcito que está haciendo Se ve para arriba Me parece que la tierra está especial para el monte Porque está húmedo abajo Arriba no hay barro Está firme Y está Así está ¿Cómo es? Está pegajoso el barro Así que se va a agarrar la rueda capaz un poco más Vamos a ver en la práctica Qué onda Capaz estoy diciendo puro brazo Voy a arrancar con este Se tiene unos nidos Y está fácil para prenderlo Allí eso se va a llevar elangí Allá que va a hacer Ahora vamos a dar el patrón con la púa Muchos se quejaban de cómo lo trataba Mateo y yo en el video De sacando un monte con él Estamos a pensarlo con humor gente Si es mi hermano No se preocupen de eso Está rabioso el patrón ahí No se preocupen de eso Está agarrado Buena raíz de tener No se preocupen de eso No se preocupen de eso No se preocupen de eso Regarrado A ver si le va para otro lado Poco taco pero algo saca Viven a llegar este Es verdad, supuestamente hoy llegaban a la cubierta ¿Hoy no llegaban a la cubierta? ¿Hoy no llegaban a la cubierta? ¿Cuándo? Esta semana Bueno esta semana yo estaba ilusionado Ya me he olvidado que íbamos a tener la cubierta nueva Esta semana van a llegar Ojalá que la podamos estrenar acá Que es donde bastante se necesita buenas cubiertas Y pútate Y pútate Muchos deciden también de empujar los árboles Y sacarlo arrastrando Y recién hizo eso el baltrón Y bueno salió Pero ahí se quiebra medio bajo No sale toda la entera la raíz Pero es una opción viable también Muchas gracias para todos aquellos que nos comentaron eso No se preocupen ustedes Como Mateo dijo No creo que se haya escuchado Pero esto es así Entre nosotros nos jodemos No se preocupen ustedes No Le saco las raíces Con toda la furia Si Ahí está el tronco Dice que le falta aceite hidráulico Si Dice que le falta aceite hidráulico Puede ser Sete Para Es Antes Adiós ¡Gracias! 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 Dice que hay mucho barro el patrón. Patina muy fácil. Así que dije, cualquier golazo. ¡Gracias! 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 Se van a sacar los más chiquitos, dice nomás. Mira como quedó la tierra de la vez pasada. Blanca está. ¡Gracias! 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 ¡Soy lindo! Se habrá llovido che, esta raíz la sacó el balta, que grande el balta, esa no, ni el aguita, que hace Freddy? No, no. Si, es verdad, también el problema del patinaje, esta en cuanto hace huella, porque acá si que te patina de la nada, y ahí está el tema, ahí no te cincha nada. Oh, la griseta ahí. Serio. Oh, la griseta. Oh, la griseta. Mira, bueno, va. Limpita la autopsia de la vaca. Causa de muerte, cáncer de colon. De colon. De colon. De colon. De colon. ¡Apau! 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 Ojalá se escuche el resongo del 35. ¡Apau! 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 ¡Esa estuvo buena! ¡Y limpio salió! ¡Apau! 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 ¡Casi! ¡Apau! ¡Un barro! ¡Mira! ¡Sale agua de acá! ¡Apau! 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 ¡Una enmenacha! ¡Gracias! 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 ¡A la bosta! Agarrate con este ahora Es grandecito Acá tengo que cortar esa raíz Chao Levantad Para allá Para otro lado Quedó un pedazo Está agarrado Ahí está ¿Está bien? ¿Está bien? No A ver cómo se hacía esto Ya me olvidé Me mandamos ¡Nada! Un lujo gente Un lujo Lo que se está complicando este ¿Cómo desmonta el Walter? Mucho mejor que el Mateo ¡Nada mentira! O capaz que decide Bueno El patrón va a seguir Ya hice mi cuota A ver si después quiero Voy a seguir Por supuesto Allá está Mateo Ahí viene con el deusito El carretón y el acoplado Así van echando las ramas arriba Y se van quemando más rápido Y acá el patrón ahora Se va a sacar acá un tronco que quedó Seguramente alguno que habremos sacado con el 50-20 Y se ha quebró Hasta agarrado este Seguramente a ver Debió haber sido alguno grande ¡Nada! 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 Ahí nos llevamos este ramerío Si hacemos otra fogata Vamos a dejar arrancar por ahora Que hay varios para quemar Y mañana Mañana martes Viene el 50-20 ¡Apa! Checando que limpio Va a venir el 50-20 Y vamos a andar con los dos El 35 y el 50 Así ya a fin le quitamos Bueno, nos ha faltado todavía más Pero bueno Vamos a hacer un avance grande ahí Con los dos tractores Y mientras se quema también Tengo una sed Una sed de edad Estar ahí arriba Te da más sed Que pegar hachazo Agüita, agüita ¿Dónde está el agüita? Oh, sí Agüita Agüita Con esto Que tractor que camina este Pa' Miguel le ponemos la puga al deusito Y nos ponemos a darle al monte nomás Vamos a bajar las gamos por acá Y hacemos otra fogata Y hacemos otra fogata Y hacemos otra fogata Hacia así el patrón Dándole con la puga Hacia así el patrón Ya termino de juntar la leña Y me voy para allá Y me voy para allá Mira, mira A full La ropa Así que vamos a tener que... Ya arrancó ¿Aguanto bastante? ¿Es demasiado? Si Bueno como vieron ahí se quebró la base bueno bueno una lástima así que voy a tener que llevarlo para casa porque si mañana vamos a andar con los dos tractores a full esto hay que arreglarlo así que voy marchando llegamos casita vamos a abrir la puja llego no la perdí en medio del camino muy bien esta el Johnson diría el patrón guardadito mañana se le va a hacer el refuerzo acá mira se rompió acá se levantó mañana hay que soldarlo de vuelta así que nada gente va a quedar por acá el video ahí ya de... ahora voy a entrar el Peugeot no tengo idea de dónde meterlo capaz que acá o lo entro por acá al costado no sé pero bueno dejen like suscríbanse y nos vemos en el próximo gente hasta luego de nuevo